¡Está bueno, chicos, compadre! ¡Avanzamos! ¡Vamos bien! ¡Seguimos! ¡Júbiga! ¡A la realidad, compadre! ¡Pero las anitas! ¡A las baterías! ¡A las dos agentes que siguen haciendo la pisa! ¡Uno termino! ¡No termino, compadre! ¡Seguimos derecho! ¡Bien! ¡Y van a quitar, van a quitar! ¡Van a quitar! ¡A las dos agentes que siguen haciendo la pisa! ¡Y van a quitar! ¡Oh, a las dos agentes que siguen haciendo la pisa! ¡A las dos agentes que siguen haciendo la pisa! ¡Uy! 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 ¡Uy La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo